Marvel Comics ha revelado hoy los primeros detalles de 8 nuevos proyectos que verán a luz en próximos meses, entre finales de este año y principios de 2022, y que de alguna u otra forma se están alineando con lo que estamos viendo en cine y televisión. Y de eso te hablaremos en el video de hoy. Hola a todos, soy DecoTapia y este es mi canal de cómics, y hoy te presentamos... Timeless, lo nuevo de Marvel Comics. Esta será una serie de historias que se publicarán entre diciembre de este año y febrero de 2022, abordando diversos rincones del universo y el multiverso de la editorial, aunque debemos aclarar que varios de estos títulos se perfilan para los planes cinematográficos de varios personajes en el futuro. Las series incluyen eventos centrados en Los Cuatro Fantásticos y Dark Double, así como historias que representan a los Vengadores como campeones procedentes de todas las esquinas del multiverso. A continuación, te diremos los títulos anunciados hasta el momento. Timeless, una nueva línea del tiempo ha surgido y Kang, el conquistador, deberá luchar para proteger al universo 616. Esto se enterará a las bases de lo que le espera Marvel en 2022. El equipo creativo estará formado por Jett McKay, Kev Walker, Joe Bennett, Mark Bagley, entre otros. Fecha de salida, diciembre de 2021. Devil's Ray. Kim Pink declara la guerra a los héroes de Nueva York, haciéndolos ilegales, y los enfrentará contra sus Thunderbolts. Una historia que seguirá los sucesos que se anticipaban en la historia del Freebook Comic Day de Spider-Man Venom. Escrito por Chips Darsky, con arte de Marco Bechotto. Fecha de salida, diciembre de 2021. Avengers Forever. Una nueva serie que definirá a los Vengadores como los héroes más grandes del multiverso. Escrito por Jason Aaron y con arte de Aaron Cruder. Fecha de salida, diciembre de 2021. Ex-Life of Wolverine y Ex-Deaths of Wolverine. El pasado y futuro de Logan se enfrentan, poniéndolo a prueba y preparando a la raza mutante para la segunda era de Krakow. El equipo creativo estará formado por Benjamín Percy, Joshua Cassara y Federico Vicentini. Fecha de salida, enero de 2022. She-Hulk. Jennifer Walters tratará de dejar sus días de furia atrás, mientras regresa a su labor como abogada y defensora de los inocentes. Escrita por Ryan Ball Rowell con arte de Roe Antonio. Fecha de salida, enero de 2022. Fantastic Four The Reconning War. La original guerra secreta de Marvel ha estallado una vez más y cada ser viviente en la realidad está en peligro. La primera familia de Marvel luchará por protegernos a todos. Según explica la compañía, será una saga épica que viene creándose durante los últimos 15 años. Escrito por Dan Slott con arte de Carlos Pacheco y Rachel Stott. Fecha de salida, febrero de 2022. Y muchas gracias por ver el video. Pero como sabes, este no es nada sin tu comentario. Dime qué opinas de estos nuevos títulos que está anunciando Marvel. ¿Crees que por fin tanto el cine como los cómics se están poniendo de acuerdo? Compárteme tu opinión. Y antes de irnos, le enviamos saludos a nuestros decomiqueros porque recuerda, este espacio lo haces tú. Y le mando saludos a... Algunos decomiqueros que han comentado en videos pasados. Al igual que ellos, déjame tus dudas, tus comentarios y nos vemos la próxima. Muchas gracias por ver este video. Aquí abajo te dejo mis redes sociales y te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. También no olvides activar la campanita y por supuesto compartir este video con tus amigos. Y claro, regalarme un like. Yo soy Deco Tapia y nos vemos en el siguiente cómic.